Habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los anuncios al servicio de la medicación médica. Por prudencia, por responsabilidad, estamos junto con mi familia y quiero agradecer los muchísimos mensajes de preocupación y de afecto que me hicieron llegar. Por suerte, tanto mi colaborador como nosotros estamos bien, sin síntomas. De cualquier manera, obviamente, el aislamiento y la incertidumbre de estos días no son una experiencia agradable, son momentos de preocupación, pero hemos podido trabajar desde acá y aunque el encierro nos causa impaciencia, ansiedad, como a todo el mundo, hemos decidido que no vamos a acelerar los tiempos ni correr ningún riesgo innecesario. Aprovecho para decirles a todos y a todas y para recordarles que este es uno de los modos más efectivos de cortar las cadenas de contagio. Cuando ustedes se enteran de que alguna persona cercana con la que estuvieron tuvo COVID, lo que tienen que hacer es 14 días guardarse, aislarse y mantenerse así. Y al pasar los 14 días simplemente retomar las actividades. ¿Por qué? Porque uno puede tener la infección y ser asintomático y de todas maneras contagiar. Es por eso que en la provincia de Buenos Aires hacemos 186.000 llamados por día a aquellos que tienen contacto estrecho, tuvieron con alguien que dio positivo, para pedirles que se mantengan aislados. Es muy simple e impide que las cadenas de contagio se multipliquen. Ayer escuchamos las palabras del presidente de Alberto con respecto a la situación sanitaria del país y a la continuidad de las medidas de lucha contra la pandemia. La verdad que el balance me deja a mí una sensación agridulce. Por un lado tenemos una baja leve de los contagios en la región del AMBA. Tenemos una baja de contagios en el Gran Buenos Aires, pero se ha notado un incremento muy veloz y muy rápido en muchísimas provincias de la Argentina, así como en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que el AMBA, particularmente el Gran Buenos Aires, es una de las zonas más vulnerables y más complicadas y que sabíamos que era muy riesgosa. Quiero decirles que pudimos evitar, por lo menos de momento, una catástrofe muchísimo mayor. Pudimos evitarla. Y esto fue gracias a la decisión del presidente, gracias a la colaboración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias al trabajo colectivo junto con los intendentes de la oposición y del oficialismo. Gracias, por supuesto, al esfuerzo enorme, al sacrificio enorme de los trabajadores y trabajadoras de la salud y, más que nada, y por sobre todo, al esfuerzo y a la conciencia de los millones de bonaerenses. La verdad es que pusieron todo para que evitáramos el desborde sanitario. Lamentablemente se ha visto en otros lugares del mundo y donde podemos ver hoy que hay situaciones de ocupación de camas muy altas en algunas otras zonas del país. Así que no puedo dejar de agradecerles ese enorme esfuerzo y esa enorme solidaridad que han puesto todos para que lleguemos hasta acá. Y quiero decir también que estamos por el camino correcto. Quiero agradecer especialmente también a Alberto, porque mientras en otros lados del mundo vimos que se actuó con insensibilidad dirigentes irresponsables y desalmados que no se ocuparon de cuidar la vida y la salud de su gente. Aquí hemos visto que Alberto muchas veces se lo criticó. Me gustaría que todos aquellos que pusieron tanto esfuerzo en criticar pongan el esfuerzo en colaborar. Muchas gracias, Alberto, por apostar siempre a que en la Argentina reine ese clima de unidad y también por cuidarnos a todos y a todas. Ahora bien, mientras la curva desciende levemente en el AMBA y estamos pudiendo controlar en la provincia, en el interior, el desarrollo de la enfermedad, lamentablemente hoy zonas del interior del país, a los que llegó porque irradió la enfermedad, como lo habíamos ya dicho, es su naturaleza. Ahora, en muchos lugares se están viviendo situaciones muy complejas. Nosotros damos y he hablado con los gobernadores para dar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y ofrecer la ayuda en todo lo que podamos. Sé también que cada vez que dije que no había que abrir y cada vez que dije que había que hacerlo con muchísimo cuidado, que me criticó a veces con una dureza inusitada, innecesaria. Lo mismo que a mi ministro de Salud, a los funcionarios, cuando lo dijeron, se buscaba un error, una equivocación, algún tuit para estar siempre criticando. Está muy bien no estar de acuerdo, pero la verdad que creo que las críticas fueron desmedidas y quiero decir que más allá de que sigan diciendo que tenemos una posición de tal tipo o tal otro, vamos a seguir actuando como lo hicimos hasta hoy, con la verdad, con la crudeza que exige esta circunstancia y siempre trabajando para cuidar la salud de los y las bonaerenses. Muchas veces se relativizó el riesgo o nos tiraban de exagerados y muchas veces también desinformaron a la gente. Yo decidí, junto con mis funcionarios, no responder provocaciones. La prioridad es la salud y el cuidado del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No hay otra. Así que por más ataques y críticas desmesuradas, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma fuerza y con la misma responsabilidad. Ojalá, ojalá que viendo cómo sigue avanzando la enfermedad y viendo los niveles de contagio en todo el país, se decidan ayudar a tomar conciencia y ayudar a que los demás también tomen conciencia y podamos trabajar unidos en la lucha contra la pandemia. En cuanto a la situación epidemiológica de la provincia, quiero decir que cuando hablamos la última vez, veníamos de una etapa de mucho crecimiento y permanente crecimiento, y hoy podemos decir que hace cinco semanas, porque se consolidó una tendencia a la estabilidad y después a la baja, estamos viendo una reducción leve en los casos en el Gran Buenos Aires, en la zona del AMBA que corresponde a la provincia. Voy a ponerle números. Estuvimos en 5.300 casos promedio por día hace cinco semanas y hoy estamos en 3.600 en la zona del Gran Buenos Aires, de 5.300 a 3.600. Es decir, que se ha visto una reducción leve. Y esta sexta semana creemos que vamos a consolidar de nuevo esa caída. Reducción leve de los casos. Y al mismo tiempo, en el interior de la provincia, estuvimos observando un proceso inverso. Un crecimiento que en el mismo periodo pasó de 500 casos a aproximadamente 1.400 casos. Lo mismo podemos decir con la ocupación del sistema sanitario. Acá en la región del AMBA pasamos de tener en la peor semana 1.250 camas de cuidados intensivos ocupadas. Ahora a tener 950 camas. Es decir, para sintetizar, estamos viendo en el Gran Buenos Aires una reducción leve, mientras en el interior se está dando un crecimiento acelerado. ¿Cuáles son las medidas que decidimos tomar? En el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, lo que vamos a hacer es proceder a una apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades. Me explico, mientras sigan cayendo los casos y cada 15 días, empezando a partir, no de la semana que viene, sino del 19 de la otra semana, por etapas vamos a ir abriendo actividades. Eso es lo gradual. Van a ser tres etapas de apertura de actividades, pero es también condicionado, porque se va a hacer siempre y cuando los casos sigan bajando cada 15 días, las camas se sigan desocupando. Si revierte, si como pasó en otros lugares del mundo, se observa un crecimiento o un rebrote, bueno, retrocederemos, como se hizo en tantos lugares. Esta primera etapa, después vamos a, en conferencia de prensa, a explicar los detalles y distribuir la información, pero esta primera etapa en el Gran Buenos Aires, no a partir de la semana que viene, sino de la otra, la que viene nos vamos a estar preparando, y dependiendo de que sigan bajando, y con intermitencia si vuelven a subir, se va a proceder a una apertura con protocolos en las siguientes actividades. El personal auxiliar de casas particulares, en un solo domicilio, los restaurantes y bares con el trabajo al aire libre, los gimnasios con trabajo al aire libre, y las obras y la construcción, avanzando también a viviendas multifamiliares y obras en parques industriales. Por último, también vamos a habilitar la semana que viene, no la otra, y si sigue persistiendo la reducción, vamos a habilitar las salidas recreativas y los encuentros en grupo de niños, niñas y adolescentes hasta 10 personas al aire libre. Siempre, siempre con barbijo, con tapabocas y nariz, y guardando el distanciamiento social. Y además de cercanía, o sea, no con viajes, porque el transporte público sigue prohibido para actividades que no sean esenciales. Repito, si durante la semana que viene se sostiene esta baja, la otra semana vamos a autorizar el trabajo de personal auxiliar de casas particulares, los gimnasios al aire libre, más actividades de construcción, los restaurantes y bares al aire libre, y la salida recreativa de niños, niñas y adolescentes hasta 10 personas en espacios abiertos y usando todos los cuidados. Todo esto con las máximas precauciones, con el respeto de los protocolos, y en tanto y en cuanto sigamos teniendo una evolución favorable. Esto es fundamental. Si hacemos las cosas bien, si esto no es el viva la pepa, podemos seguir abriendo actividades. Si no, habrá que retroceder, porque el riesgo es muy alto. En lo que respecta al interior de la provincia de Buenos Aires, con algunos cambios que vamos a anunciar, que va a anunciar el jefe de gabinete, vamos a seguir trabajando con nuestro sistema de fases. Hoy tenemos 45 municipios en fase 3, 74 municipios en fase 4, y tenemos también cerca de 14 municipios en fase 5. Esta situación se va a ir llevando como lo venimos haciendo hasta hoy. En lo que respecta a la educación, quiero hacer un punto aquí, porque se ha discutido mucho estos días. Voy a ser claro con esto. Se llegó a un consenso entre todas las provincias en el Consejo Federal de Educación. Ese consenso implica poner distritos de riesgo epidemiológico alto, medio y bajo. Desde el Gobierno Provincial, vamos a respetar los compromisos y los acuerdos que se hicieron con el Ministerio Nacional y con todas las jurisdicciones. Le pedimos a todos, y todos saben bien de quiénes hablo, que hagan lo mismo, que honren esos acuerdos. Que tengan una comunicación honesta, sin tergiversar, ni buscar titulares grandilocuentes o novedades que no son. Es muy importante, les pedimos que no busquen hacer marketing con esto. La verdad que es un tema muy delicado. Vemos como los países y las provincias que avanzaron con la presencialidad muchas veces tuvieron que volver atrás por los peores motivos, porque hay contagios y hay que lamentar enfermedad. Así que hay que actuar con muchísima responsabilidad. Acá en la provincia lo vamos a hacer y respetando los acuerdos. No se puede hablar del diálogo y del consenso, por un lado, y después tomar medidas unilaterales. Así que esperamos que lo hagan así en todas las provincias. Nosotros, en nuestra provincia, lo que vamos a hacer sintéticamente son dos cosas. Por un lado, hemos anunciado el programa ATR, que es para revincular en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires aquellos que tuvieron problemas de continuidad pedagógica, educativa. Así que lo que hemos hecho es lanzar un programa que con más de 45.000 maestros y maestras auxiliares o estudiantes avanzados de los profesorados, más de 45.000 ir a buscar a la casa a los chicos y chicas adolescentes que tuvieron problemas para conectarse. Dos veces por semana ir a visitarlos, ir a ver de manera humanista y seria cuál fue la situación, si esto tiene que ver con la conectividad, con problemas individuales, familiares, para restablecer el vínculo educativo. Así que esto lo estamos haciendo desde la semana que viene. Y en los 24 distritos, que según las decisiones que se tomaron a nivel nacional, hay riesgo bajo, se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad. son algunos distritos de la provincia de Buenos Aires donde estamos en condiciones de hacer esto con seguridad, hablando con la comunidad, con los intendentes e intendentas, con los maestros y maestras, con los directivos y directivas. es una tarea muy compleja y de mucho riesgo. Así que lo vamos a hacer solamente en 24 municipios de bajo riesgo en la provincia de Buenos Aires. Para todos los demás, y pase lo que pase, hay 300.000, escucharon bien, 300.000 estudiantes que tienen problemas y dificultades para la continuidad. Los vamos a ir a buscar a la casa. Si no pueden ir a la escuela, la escuela va a ir a las casas a buscarla. Quiero decir, para terminar, que en la medida en que vayamos abandonando el pico de contagios y con mucha prudencia vamos a seguir encaminando los esfuerzos. Primero, a cuidar aquellos municipios del interior donde el riesgo siga siendo alto. Y en segundo lugar, como ya lo hemos hecho con muchísimos anuncios, preparar todo para la post-pandemia, para cuando llegue la vacuna de la que hay todo el tiempo buenas noticias. No hay precisiones, pero hay buenas noticias. Así que hemos lanzado programas que tienen que ver con la reactivación de diferentes actividades económicas, con el apoyo a aquellos que se han quedado o sin trabajo, sin ingreso, o sin poder poner en movimiento su actividad. Hemos lanzado el programa Provincia en Marcha de créditos para todo el sistema productivo y de pymes en la provincia de Buenos Aires, aquel que está funcionando y aquel que todavía no lo está haciendo. Un apoyo a las actividades culturales y turísticas en la preparación de la temporada. Estamos trabajando en esto con todos los municipios que tienen que ver con el turismo y también hemos lanzado muchísimos programas vinculados a la asistencia y a la ayuda de los y las bonaerenses. Tengo mucho más para decir, pero ya lo hemos mostrado, hemos seguido trabajando todo este tiempo y por eso la catástrofe no es mayor. Quiero decirles que ahora más que nunca, ahora más que nunca, por todo el esfuerzo que hemos hecho, por todo lo que hemos sacrificado para llegar hasta acá, por lo que hemos impedido de mayores males, no hay que ignorar al virus. Este último día se dieron 350.000 contagios a nivel mundial. Es un récord. Es decir, que esto no pasó, esto no terminó. Hoy más que nunca para reducir el daño de la pandemia y para salir de esta crisis, tenemos que contar con tres cosas. Un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario. Lo repito, las medidas de distanciamiento, el aislamiento, como estoy haciendo yo cuando uno estuvo en contacto con un caso, el lavado de manos, el distanciamiento, mantener todas las precauciones. Todo eso sirve y mucho, pero lo que ha resultado más efectivo para combatir el coronavirus es la solidaridad. Así que, por favor, no nos confiemos, no subestimemos al virus, sigamos resistiendo unidos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Le vamos a pedir a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, soy José Fulgonio de Todo Noticias. Preguntarle a la ministra de Educación, Agustina Vila, si puede profundizar en esto que acaba de anunciar el gobernador respecto del retorno seguro a la presencialidad en 24 distritos. ¿Cuáles van a ser esos 24? Si son los 14 o 16 que están en fase 5 y cuáles serían algunos que no estén en fase 5. y por otra parte cómo va a funcionar este programa ATR por el cual dijo el gobernador Kicillof van a ir a las casas de los alumnos. ¿Quiénes son los que van a ir a las casas de los alumnos y con qué dinámica cómo se va a desarrollar ese tipo de encuentros? Buenos días a todos y a todas. Me parece que para ordenar la respuesta que acabas de hacer conviene que primero te presente el programa ATR que es lo que anunciamos ya en la actividad anterior con el gobernador el programa se está poniendo en marcha en el día martes porque toda esta semana lo que sucedió fue que se inscribieron los estudiantes y las estudiantes avanzadas de los últimos años de formación docente para poder realizar una ayudantía un acompañamiento pedagógico a aquellos chicos chicas y adolescentes cuyas trayectorias educativas se vieron más vulneradas o incluso interrumpidas en estos tiempos. De esta forma lo que se viene a fortalecer con el programa son acciones que en realidad desde el inicio muchos docentes muchas docentes llevaron adelante porque la visita domiciliaria el encuentro en domicilio acercar los módulos alimentarios y las tareas o ir a retirar esas tareas es algo que una práctica que sucedió por el compromiso por la vocación y por la determinación de todos los y las docentes. Ahora con este programa lo que estamos haciendo es dar un impulso a esa actividad de acompañamiento y revinculación tal la sistematicidad porque serán dos visitas semanales es un docente o un estudiante avanzado de formación docente que estará a cargo del acompañamiento de seis estudiantes de diferentes años de escolaridad y que revistarán un tipo de dificultad crítica en su trayectoria educativa. son instancias de orientación de acompañamiento de indicaciones pedagógicas para la realización de las tareas también de contención también de detección de situaciones puntuales ustedes saben muy bien todos conocemos la importancia que tiene la escuela como este espacio de encuentro cotidiano donde se detectan se alertan situaciones y problemáticas afectivas familiares bueno que son extraescolares pero que en ese espacio de presencialidad pueden detectarse eventualmente hacerse el acompañamiento de las derivaciones necesarias bueno este programa viene a seguir consolidando lo que siempre decimos y es que el aislamiento social preventivo y obligatorio al que tuvimos que estar combinados en estos tiempos nunca fue sinónimo de ausencia sino de presencia y venimos a reforzar el trabajo de las escuelas los y las docentes y los estudiantes avanzados inscritos en el programa van a generar las tareas de acompañamiento en el marco de lo que las escuelas se proponen y planifican es el equipo de conducción y el docente a cargo del curso el que define coordina y conduce el proceso de acompañamiento que lleva adelante el docente o la estudiante o el estudiante avanzado eso respecto a ATR y como dijo el gobernador es muy importante señalar remarcar que este programa que comienza a ponerse en marcha la semana que viene porque esta semana fue la inscripción y entonces se conformaron los listados y se asignó la información a cada distrito a cada escuela como para poder empezar a coordinar las acciones en el territorio este programa va a estar vigente para los 135 distritos independientemente de la situación epidemiológica que cada distrito revista donde sea posible el regreso progresivo y paulatino la presencialidad en las clases en las escuelas de lo que me voy a referir después el programa seguirá vigente justamente porque primero que las acciones de acompañamiento de revinculación requieren de mucha sistematicidad permanencia y es un esfuerzo muy grande tanto para el estudiante la familia como para el docente que lo lleva adelante y hay que sostenerlo y hay que consolidarlo entonces requiere tiempo por más presencialidad que podamos ir de a poquito generando los esfuerzos tienen que permanecer pero además porque sabemos muy bien que el regreso a la presencialidad puede verse afectado o suspendido en algunas situaciones producto de los cuidados epidemiólogicos que hay que tomar entonces para garantizar la continuidad pedagógica para que este intento seguro firme cuidado de regreso a la presencialidad y eventual interrupción de ese proceso no obstruya no afecte no impacte la continuidad pedagógica en la revinculación es que el programa seguirá vigente para todos los distritos dicho esto hago referencia a tu segunda a la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con el anuncio que acaba de hacer el gobernador el día jueves último el consejo federal de educación que nuclea a las 24 jurisdicciones las 23 provincias y la ciudad autónoma de buenos aires y el gobierno nacional aprobamos una resolución que es la 370 del 2020 que estipula que lo que busca es definir dos aspectos muy importantes que dialogan entre sí sin duda por un lado lo que se definió lo que se aprobó fue el barco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico para las actividades educativas un conjunto de criterios que después bueno las autoridades sanitarias que me acompañan podrán explicar con mucha más precisión un conjunto de criterios comunes para todas las jurisdicciones para ser empleados a la hora de evaluar si el riesgo epidemiológico en alguna zona en algún distrito de la provincia de Buenos Aires en este caso o de cualquier otra localidad de cualquier otra jurisdicción se encuentra en niveles bajos moderados o altos pero al mismo tiempo que se define este conjunto de indicadores una combinación muy precisa un trabajo de muchísimo esfuerzo porque ustedes tienen que comprender que busca atender y comprender diferentes y diversas situaciones epidemiológicas y particularidades y por eso también se contempla que cada jurisdicción puede incorporar algún criterio más sanitario si así lo considera necesario para atender algo específico de su realidad epidemiológica bueno este conjunto de indicadores que nos permiten saber si es bajo medio o alto el nivel de riesgo para la actividad educativa viene acompañado también de la prescripción de qué tipo de actividades educativas pueden llevarse adelante en distritos de riesgo bajo en distritos de riesgo medio o en distritos con riesgo alto en aquellos distritos donde la evaluación epidemiológica arroje que se trata de distritos de riesgo bajo es ahí donde se puede comenzar el proceso de regreso progresivo a la presencialidad en las escuelas a las clases presenciales en las escuelas solo en los distritos que se definan epidemiológicamente como de riesgo bajo las razones las conocemos todos sabemos que los niños y las niñas si bien afortunadamente no es la población más afectada por este virus en términos de la letalidad y de las consecuencias que trae consigo no por eso no se contagian no por eso no contagian a otros sabemos también lo difícil y lo complejo que va a ser para toda la población de trabajadores auxiliares y docentes poder hacer cumplir el estricto protocolo que se está definiendo en este sentido también les informo que ya está aprobado el plan jurisdiccional de regreso a la presencialidad segura en las escuelas que la provincia de Buenos Aires presentó allá hace casi una semana si no me equivoco diez días al gobierno nacional al ministerio de educación de la nación el plan ya fue aprobado sus protocolos están todos autorizados y en este momento están siendo distribuidos circularizados en todo el sistema educativo de los 35 distritos porque hoy independientemente de la situación epidemiológica de cada distrito es momento de capacitarse de organizar nuestra escuela de pensar nuestra escuela y adaptar sus rutinas y su organización en clave de estos protocolos entonces retomo lo que te decía en aquellos distritos donde se pueda regresar a la presencialidad porque son considerados de riesgo bajo va a darse un proceso primero de capacitación por supuesto de puesta a punto de todas las instalaciones en términos de infraestructura de elementos de protección para los trabajadores de elementos de limpieza la capacitación en las técnicas de limpieza propias bueno muchas se vienen llevando adelante porque lógicamente desde que las clases fueron suspendidas sabemos que las escuelas permanecen abiertas para determinadas actividades y en ese sentido las prácticas de limpieza están aplicadas pero bueno la frecuencia la forma en los tiempos eso va a verse modificado sin duda entonces con la puesta a punto de cada institución con su equipamiento y también con todo el proceso de capacitación por parte de las autoridades de los equipos de conducción de los docentes con el acompañamiento de los supervisores recién ahí se incorporan los docentes a la escuela y luego los estudiantes ¿qué estudiantes se van a incorporar? se van a incorporar los estudiantes que revistan una dificultad mayor o que hayan revestido una dificultad mayor durante estos tiempos en sus trayectorias educativas aquellos chicos y chicas o adolescentes que se han visto desvinculados o que estando vinculados con la escuela no han hecho una devolución de sus tareas no se ha sostenido con ellos ese ida y vuelta tan necesario para hablar de continuidad pedagógica entonces son grupos reducidos muy reducidos que no pueden exceder más de 10 chicos por grupo estadísticamente sabemos que estamos hablando de alrededor de máximo entre 4 y 5 chicos por sección es el máximo número que efectivamente va a darse pero igualmente se contempla porque obviamente es muy heterogénea la realidad de cada institución educativa y dentro de cada institución educativa de cada año escolar que puede haber algunos más y por eso la prescripción es que son hasta 10 y no más que 10 en horarios programados de tal forma de que no coincidan con los horarios picos de tráfico que no haya aglomeraciones ni concentración en los ingresos y los egresos bueno hay un montón de delineamientos de indicaciones que deben seguirse y por eso está necesaria la capacitación previa y la preparación previa de la escuela para que después los chicos y las chicas puedan incorporarse estos grupitos los chicos y chicas del último año de cada nivel tendrán una frecuencia semanal de tres veces por semana mientras que los chicos y chicas que revistieron esta dificultad que les comentaba de primero a quinto año de cada nivel será una vez por semana y al tiempo que periódicamente se hacen evaluaciones epidemiológicas respecto de cómo está la situación en cada distrito y eso nos permita constatar que la situación epidemiológica mejoró entonces progresivamente y paulatinamente se van incorporando otros conjuntos de estudiantes que también han sido priorizados para poder ordenar esa progresividad de regreso a la presencialidad pero insisto la primera etapa está enfocada abocada a estos chicos y chicas de diferentes años de nivel que tienen han revestido o transitan situaciones educativas complejas me parece que por ahí no sé si alguien quiere hacer otra pregunta porque me extendí demasiado buenos días Marita Duarte de Radio Provincia una pregunta para Agustina Vila quería consultarles si ya se está trabajando o hay alguna precisión respecto de la posibilidad de que los chicos que están en el último año del secundario terminen el ciclo lectivo en abril del año que viene bueno dentro de las resoluciones del consejo federal que hemos adoptado en conjunto todas las jurisdicciones hemos tomado una serie de definiciones en términos de la reorganización curricular de los tiempos de acreditación de las formas de evaluación respecto a tu pregunta concreta la definición es que el ciclo 2020 y 2021 funcionan como una unidad pedagógica única esto quiere decir que a la hora de reorganizar los el currículum prioritario los contenidos los saberes y la forma de organizarse la enseñanza de esos saberes esos contenidos se piensa como en una continuidad sin embargo por supuesto a lo largo de todo este proceso se van llevando adelante evaluaciones que permiten constatar en qué medida esos contenidos han sido enseñados y han sido aprendidos y en la medida que se detecta que hay situaciones o contenidos que deben requieren que quedaron pendientes que requieren seguir fortaleciéndose en su enseñanza entonces en el mes de diciembre hay una una evaluación final en la que nos va nos va a arrojar la situación de bueno que estudiantes están en condiciones de promocionar al año siguiente al ciclo 2021 porque los contenidos priorizados han sido enseñados y han sido aprendidos que estudiantes requieren porque han quedado contenidos pendientes participar en instancias de refuerzo de acompañamiento en el mes de abril y marzo que ya están previstas estamos trabajando en esas instancias de acompañamiento para aquellos estudiantes cuyos contenidos algunos que hayan quedado pendientes son instancias que contemplan modalidad presencial o semipresencial adaptables a la situación epidemiológica que nos encuentre en ese momento y cuando una vez concluido esa instancia si quedaron todavía contenidos pendientes los estudiantes se acogerán a una figura que se llama de promoción acompañada es decir continuarán el ciclo electivo 2021 con un acompañamiento mayor para seguir fortaleciendo sus trayectores educativas y es cierto por eso es que decimos que en el mes de marzo es que no es que concluya o cierre el ciclo electivo sino que en ese momento uno puede saber cómo se encara el ciclo electivo 2021 para el acompañamiento de estas sectores educativas última pregunta qué tal buen día Pablo Navarro de Radio La Red para el ministro Goyal qué características pueden llegar o no sé al que quiera responder las características de las aperturas no para la semana que viene sino la próxima gimnasios actividades deportivas al aire libre en general qué características tienen que tener las instalaciones de los gimnasios en todo caso para poder ser habilitados se va a poder jugar al fútbol es una pregunta que hacen muchas personas ya sea en grupos reducidos un poquito tal vez más amplios en polideportivos en espacios al aire libre empleados domésticos que vivan a una distancia considerable si es el empleador el que tiene que poner el transporte es un número también 24 distritos iban a volver a clases no lo especificó la ministra si van a estar publicados y en qué momento para que la gente pueda saber cuáles son los que concretamente comienzan gracias si me aguardan un momento porque prefiero no que no se genere ninguna bueno mientras buscas yo te voy diciendo mira las condiciones del gimnasio son no las físicas propias del gimnasio porque va a ser al aire libre a la intemperie es un gimnasio que se puede hacer la actividad física pero al aire libre no adentro de un gimnasio con lo cual no hay definir una dimensión ni cantidad de gente porque no es una actividad todavía permitida en lugares cerrados tenemos que en ese sentido remarcar que este virus es un virus respiratorio y tiene un comportamiento como estamos viendo en el mundo en el cual durante los las temporadas estivales cuando empiezan los calores no es que no se contagia tiene alta contagiosidad pero en lugares cerrados se contagia mucho más con lo cual en lugares abiertos tiene como se ha venido viendo en distintas investigaciones tiende a bajar si a eso le agregamos todos los elementos de protección que va a haber que usar y las recomendaciones que van a estar en los protocolos aumenta mucho más o mejor dicho disminuye muchísimo la posibilidad de contagio en actividades al aire libre por eso se opta por hacerla de esa manera pero también esto nos da un dato de que en los próximos tiempos y en el AMBA no porque tengamos una enorme cantidad de población que ya ha tenido contacto con el virus y ha desarrollado anticuerpos porque estamos terminando los test serológicos en más de 30 municipios y lo estamos haciendo permanentemente en hospitales y no nos está dando que una enorme cantidad de gente esté con anticuerpos pero si los comportamientos de estos virus tienden a la baja y lo vimos en Europa piensen ustedes en el hemisferio norte en general piensen ustedes que el coronavirus comenzó en China pero luego cuando se trasladó a Europa fue así